Me dicen que el amor se da de formas extrañas en cualquier lugar Nunca pensé en llegarme a enamorar de quien consideraba una aventura y no más ¿Cómo fue que me llegó a gustar los viernes a tu lado en vez de ir a pistear? Ni nos topamos es la realidad, ni nos hablamos en la facultad Y en ese cuarto de hotel donde te conocí fue donde realmente supe que tú eras para mí Lamento yo si fue así la forma en que sucedió Pero como explicarle de amor al corazón Todo empezó en aquel bar, el calor del lugar donde cruzamos miradas y un besito al bailar Música de Ocus Cafés, amor de universidad Ven vamos toda la noche a bailar Música de Ocus Cafés, amor de universidad Y esto es Grupo Redentor Música de Ocus Cafés, amor de universidad Como fue que me llegó a gustar los viernes a tu lado en vez de ir a pistear? Música de Ocus Cafés, amor de universidad Y esto es Grupo Redentor Música de Ocus Cafés, amor de universidad Música de Ocus Cafés, amor de universidad Y en ese cuarto de hotel donde te conocí fue donde realmente supe que tú eras para mí Lamento yo si fue así la forma en que sucedió Pero como explicarle de amor al corazón Todo empezó en aquel bar, el calor del lugar Donde cruzamos miradas y un besito al bailar Moneta de un justa fe, amor de universidad Ven, vamos toda la noche a bailar Moneta de un justa fe, amor de universidad